Perdonad sataqueros, pero es que entre que todavía ha quedado un poquito de nieve, ahora se ha puesto a llover y que es cierto que yo he salido un poquito tarde de mi casa, voy con la hora un poquito pegada, así que venga vamos para arriba y empezamos. Bueno, pues ya estoy aquí en la oficina, esto es la recepción de la oficina de Güebedia Madrid, aprovecho para quitarme esto y venga os enseño un poquito que ya que estoy pues aprovecho y lo veis, fijaos aquí tenemos unas máquinas recreativas que son espectaculares pero bueno como me están esperando, si os parece, vamos para arriba, venga. Bueno pues ya estamos aquí en la segunda planta, a ver mía, paradita en boxes, a ver un traspiés lo tiene cualquiera chicos, no pasa nada, que toma, mira, toma el patinete, vamos, que empezamos ya, toma, toma, te lo dejo, estamos ya aquí, venga, que empezamos, sata caballi. Bueno, a ver, vamos a ver que, un poquito de actita, ya estamos con vosotros, a ver si tampoco ha sido cosa para tanto, han sido que unos minutillos de nada y ya estamos aquí, que es lo que importa, todos juntos, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué estamos aquí todos juntos? Desde luego no ha sido por la alarma de mi móvil, que me ha dejado tirado, pero estamos aquí porque las ciudades están cambiando, queridos amigos, y ahora os contaré un poquito más de esto, pero a ver, os adelanto que se siguen viendo imágenes como esta. De hecho, esta imagen pertenece al mayor atasco registrado jamás en la historia de la humanidad, se produjo entre Beijing y Tíbet, es un tramo de 100 kilómetros y el atasco duró 12 días, queridos ataqueros, 12 días ahí atascados. Me imagino allí, veis que hay las motillos y tal, me imagino a los riders ahí llevándoles comida y, bueno, 12 días dan como para que les lleven también, yo que sé, un edredón, una almohada y todo lo que haga falta. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que parece que las ciudades están cambiando también con nosotros y, bueno, estamos viendo esto que llaman la movilidad multimodal. Es verdad que ya tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Pues tenemos patinetes, como el que yo he venido, de hecho, sin el patinete probablemente no podría haber llegado casi a tiempo. Tenemos motos, tenemos coche compartido, tenemos más opciones de las que teníamos antes, que eran el sota caballo rey de las ciudades, que era el metro, el autobús, y si tenías coche, pues coche también, ¿no? Pero bueno, la cosa es que para hablar de esta movilidad multimodal estuve hablando el otro día con una persona que pilota bastante. Pues muy buenas, Manuel Burgueño, manager de movilidad de Lluvin, gracias por estar aquí en Satacalive y bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias a vosotros, aquí estoy encantado de poder estar con vosotros y charlar un ratito acerca de nuestro producto, y de todo lo que estamos haciendo aquí en Lluvin. Claro que sí. Pues mira, si te parece voy a empezar a preguntarte, porque claro, en la introducción del programa hemos comentado que las cosas están cambiando mucho, y más sobre todo en las ciudades de hoy en día. ¿Qué ventajas crees que tiene esto para la movilidad? ¿Ventajas o inconvenientes? Ojo, que a lo mejor ves aquí más inconvenientes que ventajas. Yo creo que tiene muchas ventajas, porque creo que a todos nos está cambiando la percepción que tenemos de la movilidad en las ciudades, y creo que estamos avanzando muy rápidamente hacia una ciudad que es la que todos queremos, una ciudad con menos tráfico de coches, con menos humos, una ciudad más cosmopolita, más agradable de visitar, de pasear, de movernos, y creo que todo está evolucionando rápidamente, pero hacia donde tiene que ir todo. Es decir, una movilidad mucho más sostenible y mucho más barata, que hoy en día es un tema que a todos nos importa mucho. Así que creo que es muy positivo el avance. De hecho, luego te voy a proponer un ejercicio para echar cuentas, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Y vamos a seguir hablando de YouIn. Claro, estamos hablando de un entorno tan cambiante y en todo este ecosistema nace YouIn. ¿Quiénes sois y qué tenéis que aportar en este mercado? Pues lo que queremos hacer nosotros con YouIn, o la idea que tenemos desde el primer día, es poder hacer una marca fácil que todo el mundo entienda. Es decir, hacer una tecnología de movilidad sin complicaciones. Sabemos que hay miles de patines en el mercado, miles de bicicletas, pero lo que queremos es aportar una marca fácil que nos dé sencillez y claridad en los productos. Es decir, el ejemplo más claro es el nombre de nuestros patines. Nosotros nuestros patines se llaman por tallas de ropa. Es decir, tenemos desde un patin S a un patin XL. ¿Por qué quieren? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que el producto sea un producto fácil, sencillo, y que todo el mundo entienda que si compra un patin S es más sencillo que un patin XL. Entonces, lo que quiere aportar YouIn es sencillez al mercado, a un mercado copado de productos diferentes, chinos, de todos lados, difíciles, y lo que queremos aportar es sencillez y claridad al mercado. Y aparte, sois una empresa española, ¿no? Pues eso es. Es una empresa española con sede aquí en Cataluña, vendiendo en España desde hace muchísimos años. Nuestra matriz es Angel, la empresa Angel que vende televisiones, decodificadores y todo tipo de producto, y hemos fundado una gama de movilidad dentro de Angel, que la marca es YouIn, y queremos llegar a todo tipo de clientes desde movilidad, porque ya sabemos que el patín no lo llevan solo los chavales o la gente joven, sino que todo el mundo puede llevar un patín, y nosotros queremos llegar con los diferentes productos a todo tipo de clientes. Y algo que me ha gustado mucho al ver un poco sobre vosotros es que tenéis como una especie de lema, ¿no? Que es No Bullshit Technology. Esto me ha encantado. Creemos que la palabra Bullshit es una de las palabras más buscadas en Google, y cuando hicimos esta reflexión dijimos que vemos que la gente le hace mucha gracia esta palabra, o es una palabra que a todos nos define un poco lo que queremos, ¿no? Que estamos todos hartos, por decirlo de una manera políticamente correcta, de la paja que hay en todo, del mal rollo, de los males entendidos, y lo que quiere la gente es tecnología fácil y sin complicaciones, ¿no? No quiere tonterías. La gente quiere claridad y mensajes claros, y por eso decidimos adoptar esa palabra tan malsonante, pero tan común y tan normal a día de hoy. Pues sí, en mi pueblo esto se dice tonterías las justas, porque ya estamos... Bueno, claro, si ponéis un lema como este, la pregunta siguiente que te quiero hacer es, ¿crees que hay tecnología que engaña al consumidor o que no le pone las cosas fáciles? Creemos que no es que engañe, pero el mundo tecnológico es tan complicado y tan abstracto y tan difícil que a veces nos perdemos en tecnicismos que no le llegan al cliente final. Entonces lo que queremos es nosotros es traducir todo ese tecnicismo y esas palabras tan técnicas a un cliente normal de calle, que lo que quiere son soluciones, y entender que un patín puede hacer hasta 50 kilómetros, no que un patín tiene una batería de X amperios. Entonces lo que queremos es hacer una especie de traducción de ese idioma técnico al cliente. Pues venga, vamos a hacer una traducción de vuestros productos. Empezamos, si quieres, por los patinetes. ¿Quieres que empecemos por el UOL, por ejemplo? ¿O quieres que empecemos por el S, por el M? El que tú quieras. Preséntanos el que tú quieras. Si quieres comenzamos por abajo y vamos subiendo en tallaje, como te he dicho. Entonces nosotros tenemos patines desde el modelo S al modelo XL. Lo que hemos hecho con el modelo S es poder adaptar un patín eléctrico a los chicos pequeños, a chicos que pesan hasta 50 kilos, es decir, chicos entre 6, 8, 10 años, que hasta ahora iban con un patín mecánico de toda la vida y hemos aportado a un patín un motor eléctrico para que sea un pedaleo asistido. Es decir, el patín va hasta 6 kilómetros hora, que es la velocidad a la que anda una persona, y poder tener al niño andando al lado con un patinete eléctrico. Entonces es un patín eléctrico de los de toda la vida con un pequeño motor que lo que hace es aportar electricidad a ese patín. Entonces hemos hecho un patín para niños. Después de la S, supongo que como estamos con el lenguaje de las tallas, vendrá la M, ¿no? Eso es, eso es. El patín M lo que hemos querido hacer es un patín como los que vemos en la calle, pero un patín que le llamamos nosotros la Smile. Es un patín con algo menos autonomía, entre 15 y 20 kilómetros, pero mucho más ligero. Es un patín que no pasa de los 10 kilos. Todos sabemos que llevar un patín de los estándares del mercado son 13-14 kilos, y entonces lo que queríamos aportarle al mercado es un patín con algo menos autonomía, pero mucho más ligero, porque al final, con los estudios que hemos hecho, no hay nadie que haga más de 20-30 kilómetros al día en un patín. El siguiente patín que tenemos es el L. Es un patín que es un patín muy parecido a los que hay en el mercado, pero la diferencia destacada es que el patín lleva ruedas antipinchazos y amortiguación. Lo que hace es subsanar los errores que tienen los patines que hay en el mercado hoy en día, que son tanto las ruedas como la amortiguación. Y por último tenemos el patín XL, que la base importante del XL es la autonomía. Es una autonomía de 50 kilómetros. O sea, tenemos un patín en el mercado por debajo de los 500 euros, que hace entre 45 y 55 kilómetros. Y le ponemos la rueda un poquito más grande, para que sea más cómodo conducirlo. Claro, porque si está pensado para más trayecto, pues sí, una rueda de tamaño mejor. Vale, y también tenéis bicis y entiendo que también va por tallas, ¿no? Este es el modelo U-Ride, ¿no? El patinete es U-Go y las bicis son U-Ride. Eso es. La bicicleta, lo que vamos a hacer nosotros, siguiendo con la sencillez de los nombres, les vamos a poner nombres de ciudades. Y en función del tipo de bicicleta que tengamos, le pondremos un nombre u otro de una ciudad en función del tipo de bicicleta. O sea, ¿qué tenemos ahora en el mercado? La bicicleta urbana, por ejemplo. Entonces, el ejemplo que hemos hecho es coger la ciudad de Ámsterdam. Nuestra bicicleta se llama U-Ride Ámsterdam. ¿Por qué Ámsterdam? Porque es una de las ciudades más urbanas de Europa, ¿no? Entonces, por eso hemos creado que el cliente asocie eso. Eso es. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta bicicleta? Ofrecerle al cliente una bicicleta urbana y la mejor característica que tiene es que la batería es extraíble. Es decir, tú puedes dejar la bicicleta abajo en tu oficina atada en la calle y solamente te tienes que subir la batería para poderla cargar. Aparte, tiene frenos de disco, cambio de marcha Shimano, se puede plegar y cabe en un maletero pequeño. Entonces, hemos querido ofrecer al mercado una bicicleta cómoda, pequeña y sobre todo autosuficiente, que era lo más importante. Muy bien. Pues, tanto los U-Ride como los U-Go, los patines de U-Go y las bicis U-Ride, ¿dónde se pueden comprar? Ahora mismo tenemos varios puntos de venta. Uno de ellos es MediaMarkt, donde hay más de 100 puntos de venta, donde tenéis todo el producto disponible. Y luego en cadenas electrodomésticos en Valencia, en Barcelona, en Madrid, como las tiendas Milar, las tiendas Euronix, no hay ningún problema. Tenemos ahí el producto. Vale, pues, Manuel, como aquí en Satacalive nos gusta poner las cosas a prueba y nos gusta comprobar todo esto que hablamos en la entrevista, habíamos pensado un pequeño juego para ti que hemos llamado Ahorrando que es Gerundio. No sé si te gusta, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Metemos cartela y vamos con ello. Perfecto. Ahorrando que es Gerundio. Vale, pues, Manuel, Ahorrando que es Gerundio by U-In. Yo creo que en el marketing igual no nos dan un premio, pero yo creo que es bastante comprensible. Es muy claro. Eso es. Queremos seguir vuestra filosofía también de sencillez, ¿no? Y tanto. ¿Te parece que tiremos de calculadora para ver exactamente cómo de rentable puede ser tener una bici o un patinete en una gran ciudad? Genial. Venga, pues, vamos a verlo. Yo creo, me iba a poner unas gafas de ver, pero bueno, esto es de algo muy antiguo. Entonces, lo que sí te parece es, vamos a ver qué gastos podemos tener, a lo mejor con abono transporte, con si tienes un coche, el seguro, el gasto del coche, la gasolina, etc. ¿Cuánto calculas que se puede ahorrar si tienes una bici y la usas, por supuesto? O un patinete en una ciudad como Madrid o como Barcelona. Es un ahorro económico importantísimo. Nosotros hemos echado aquí nuestros cálculos y vemos que hay un ahorro importante. De hecho, nosotros lo que calculamos es cuándo te pasa a salir el patín gratis. Es decir, cuándo hubieras consumido la suficiente gasolina o abono transporte para que el patín no te cueste dinero. Y nos salen cálculos a partir del cuarto mes. Es decir, a partir del tercer o cuarto mes de uso del patinete, el patín ya está amortizado. A partir de ahí, todo lo que hagas con el patinete es dinero que te ahorras al año. La gente se gasta anualmente entre 400 y 600 euros en abonos y en gasolina. Un patín te vale alrededor de los 300 euros o 250. Es decir, a partir del cuarto, quinto o sexto mes ya tienes amortizada la inversión y todo lo de ahí hacia adelante es todo ahorro. ¿Y qué recomendarías mejor para ahorrar más? ¿Una bici o un patinete? Entiendo que nosotros tenemos cada tipo de producto para cada tipo de persona. Entendemos que hay clientes que están mucho más cómodas con el patinete por un tema de portabilidad. Pero al final en bicicleta sabe ir todo el mundo. Todos nos han enseñado desde pequeños a ir en bici. Y entonces la bicicleta es un producto mucho más universal que está al alcance de todo el mundo. Entonces creemos que hay diferentes tipologías de cliente y por eso tenemos diferentes tipologías de producto. ¿Y el ahorro sería el mismo con una bici que con un patinete? Es bastante parecido, solo lo que te da la bicicleta es una autonomía quizá algo mejor en kilometrajes. Es decir, la bicicleta te aporta más autonomía, más distancia, pero el patín te aporta más versatilidad a la hora de ir en un transporte público. Por ejemplo, es mucho más manejable un patinete que una bicicleta. Entonces son diferentes perfiles de cliente y por eso queremos llegar tanto a unos como a otros. Bueno, y si te compras una bici y un patinete ya... Ya, eres el top ya, sí, sí. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, Manuel. No sé si querías añadir alguna cosita más para los ataqueros porque ahora nos toca pasar a las preguntas de los ataqueros. Adelante. O sea, pasamos directamente a las preguntas de los ataqueros, ¿no? Yo solo quiero animar a la gente a que se anime con la movilidad de Yuin, pero sobre todo toda la movilidad eléctrica. Porque ha llegado aquí para quedarse. Y lo tenemos que tener todos muy claro. Bueno, Manuel, esta parte de confesar que me gusta mucho porque, claro, son las preguntas que nos mandan los ataqueros para vosotros. Y os damos ahí a vosotros la pelota y vosotros contestáis. Así que empezamos. ¿Estás listo? Totalmente listo. Venga, pues mira, nos han dejado varias preguntas de la bici. Así que voy a empezar por ella, ¿vale? De la YouRide Amsterdam. Perfecto. Piel de zombie, vaya Nick, no sé si era chico o chica, dice que ¿cuánto tarda en cargar la bici? Tarda aproximadamente unas cuatro horas, más o menos. Depende del nivel de carga, entre cuatro y seis horas. Depende de cómo esté degastada. Muy bien. Bueno, ya te pregunto, ya que estamos, ¿autonomía, más o menos? Autonomía da entre unos 30 y 45 kilómetros en función del nivel de ayuda que le des. La bicicleta tiene cinco niveles de ayuda. Si la llevas al máximo, la autonomía baja, pero si la llevas con poco nivel de ayuda, la batería alarga bastante. Vale, pues te voy a hacer un combo de varias preguntas porque como veo que estás contestando súper bien, te lo sabes genial, pues aprovecho y te meto más, ¿vale? Perfecto. Mano sobre mano nos pregunta, ¿cuál es la vida útil de su batería o ciclos de carga? O sea, ¿cuánto le dura la batería? La batería tiene un ciclo de carga aproximado de entre 500 y 600 cargas, más o menos. También depende de si cada vez que la cargas está totalmente descargada o tiene algo de carga, pero entre 500 y 600 cargas, más o menos. Vale, y así una extra y muy rápida, te meto de jwarasa93, nos pregunta, ¿el manillar es ajustable? Sí. Entiendo que sí. En la altura entiendo que sí. El manillar es ajustable hacia arriba y cada uno se lo puede subir más o menos en función de lo alto que sea y de lo cómodo que quiera ir, sin ningún problema. Vale, y yo te voy a meter una extra, si quieres la firmamos como el usuario César Muela, te pregunta, que soy yo, sobre el patinete, ¿vale? Claro, aquí estamos viendo, hemos comentado mucha competencia y te voy a mencionar directamente a Xiaomi, ¿vale? Si hay alguien que se quiere comprar un patinete de Xiaomi y uno de Yuin, ¿por qué debería decantarse por el de Yuin? ¿Cuál crees que es la mejor o la ventaja que tiene frente a Xiaomi? Yo me hice ese razonamiento porque yo era usuario de Xiaomi y cuando dimos a luz aquí nuestro patín L, dijimos, ¿qué mejoraríamos en él? Y yo lo tenía muy claro, por un lado las ruedas, ruedas antipinchazo, yo estaba harto de pinchar con el modelo de Xiaomi, totalmente harto, pinché muchas veces. Entonces, le ponemos ruedas antipinchazos delante y detrás, le ponemos amortiguación, que estaba harto de hacerme daño cuando bajaba un bordillo y dije, una buena amortiguación delante. Y luego el cierre del patín, que el cierre del patín de Xiaomi es, tiene una parte de plástico y el manillar coge mucha holgura. Entonces, al colocarle todo el sistema de cierre metálico, hemos hecho que desaparezca esa holgura. Entonces, yo dije, yo tengo que arreglar esto de Xiaomi y lo que hemos hecho es mejorar eso, exactamente que para mí son los tres puntos débiles o a mejorar del modelo de Xiaomi. Y en precio, ¿cómo se queda la cosa? Nosotros un poquito por debajo. Estamos ahí, pero solemos estar por debajo en precio. Qué hábiles habéis sido ahí. Bueno, al final es ofrecerle al cliente una mejora con un precio atractivo. Al final, si tú luchas contra el líder, tienes que aportar un nivel técnico mejor y un precio atractivo para el cliente. Es un híbrido. Muy bien, Manuel. Pues oye, hemos aprendido un montón de cosas contigo. Hemos echado cuentas de lo que está bien tener una bici o un patinete versus a tener alguno transporte, un coche, etc. Y encima te has mojado con la pregunta de Xiaomi, así que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y esperamos volver a repetir pronto y vernos otra vez, esta vez en persona. Muy bien. Cuando queráis, aquí nos tenéis, a la familia de Yui. Muchas gracias, Maru. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hemos dicho que las ciudades están cambiando y nosotros estamos cambiando con ellas, aunque no sé si es primero el huevo o la gallina, es decir, no sé si estamos cambiando nosotros primero y estamos haciendo que las ciudades cambien, pero bueno, que está todo cambiando. Todavía, eso sí, no hemos llegado al punto de esas películas que hemos visto todos, las ciudades futuristas que hay ahí. Pero bueno, esto está pasando en la realidad y lo que es indiscutible es que las ciudades de hoy no son en absoluto iguales a las ciudades de nuestros abuelos. Y todo este fenómeno de cambio está pasando en todas, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Y por supuesto, como aquí somos muchos de comprobar las cosas, hemos mandado a nuestro compañero Fabio a comprobar si esto también está pasando en Murcia. Concentración. Lo más importante siempre es la concentración. Es lo que distingue a los triunfadores de los que muerden el polvo. ¡Oh! ¡Qué susto, mamá! Anda que nos ha traído grandes momentos el patinete eléctrico y su hermanastra, la bicicleta que tiene un montón de historia y curiosidades por detrás. Pero eso vamos a dejarlo a un lado y voy a recibir mi premio por esta gran victoria. Así que voy a buscarlo. ¿Dónde está mi premio? A ver, que yo lo vea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ahora tiene que decir lo de... ¿Pero qué premio? Ah, pero empieza hablando yo. Pensaba que al lado del primero yo contestaba. Vale, vale. ¿Pero qué premio quieres, hijo mío? Hombre. ¿Qué premio? La Cor, ¿no serás tú mi premio, por casualidad? Sí, mi sonrisa es tu premio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, tío. Mira, acabo de ganar una carrera de una sola persona con un patinete eléctrico. Tus padres tienen que estar orgullosísimos. Pues sí, la verdad es que soy un ejemplo. ¿Quién dijo que no ibas a ser un triunfador en la vida, eh? ¿Dónde están esos ahora? La verdad es que sí, pues no lo sé, pero aquí con un patinete eléctrico, ganando un premio como tú. Solo tú. Así que, pero bueno. De todas formas, el patinete eléctrico está muy bien, pero tampoco hay que dejar de valorar la bicicleta como el elemento antecesor del patinete eléctrico. Unterior, podríamos decir. Claro, sí, exacto. Y tú, que bueno, que imagino que en esa época, tú de hecho creo que has salido, ¿no? En alguna ilustración de estos con sombrero de copa y la rueda esta enorme y la rueda pequeñita. Yo estuve delante cuando se inventó la rueda. De hecho, tú eras amigo, ¿no? Del inventor de... De José Luis Rueda. Claro. El inventor de la rueda. Del señor Rueda, claro. En paz descansar. No, pero ¿sabes quién sí que inventó la bici? ¿Quién? Incluso antes de que yo naciera, y mira que nací hace muchos años, según tú. Pues no lo sé. Ilústrame, por favor. Baron Von Dries. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Vaya nombre, como mola. Parece el personaje de los Simpsons, ¿no? Max Power. O sea, sale mejor que Max Power, que es Baron Von Dries. Max Power. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo se le ocurrió esta movida? Pues inventó un mecanismo con ruedas en el que tú te impulsabas con las piernas y más o menos se considera que fue como la invención de la primera bicicleta. Qué guay. Joder, pues no me sabía eso. ¿Esto de qué año sería más o menos? 1817. O sea, hace más de 200 años. Joder, parecía poco, pero qué va. ¿Y así como fue evolucionando este hito que al final acabó siendo la bicicleta? Pues mira, tú antes me has hablado del cacharrito este que tú ponías, se miniatura la rueda y la rueda gigante y tal. Que tienes tú ahí cuatro, o sea... Cinco. Claro, hombre. Así hago yo la compra, ¿no? Claro, hombre. Como en los Simpsons también, el señor que pega la patada. Así que no le gustan las bicicletas antiguas, ¿eh? Bueno, pues algo parecido fue el velocípedo, que fue una de las siguientes grandes iteraciones, que fue básicamente meter los pedales conectados directamente a la rueda y con eso fue una evolución. Y como... imagino que eso sería un poco arcaico o difícil de manejar, ¿no? Hombre, también fue hace mucho, puede hacer 140 años, una cosa así. Ya, bueno, pero es que no se puede poner esa excusa. ¿Qué pasa? Que porque fue mucho no se puede hacer bien. Anda, hombre. Bueno, no me gusta, ¿eh? No me gusta eso, por supuesto. ¿Qué excusas? Es que no teníais móviles. ¿Qué excusas? Pues haberlos inventado. Esta gente de verdad... ¡Jamás! ¿Y qué otras cosas ha habido acerca de la bici? ¿Cómo ha evolucionado? Pues, mira, en 1878 se inventó la siguiente gran invento de la bici, que fue la bici portátil. ¿Oh? Que fue hace 130, 140 años, que ahora la gente te malasaña, os creáis super hipster, es para la bici plegable y tal, pues toma, 140 años llevo ya eso inventado. Bueno, es que ya sabes que a los hipsters les mola mucho lo vintage. Cuanto más antiguo sea, yo creo que más les mola. Sí, porque la verdad tiene más años eso que Walt Disney. Pues sí. Es bueno. Pues yo pensaba que era de antes, ¿y cómo eso repercutió en la evolución de esta increíble máquina de dos ruedas? Pues poco, porque eso fue a finales del siglo XIX, luego llegó el siglo XX y ya sabes lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en la primera mitad. Las guerras mundiales. Dos guerras mundiales seguidas, que obviamente pararon muchísimo el desarrollo de muchas cosas. Y de hecho, a partir de los años XX, después de la Primera Guerra Mundial y hasta los años 50, hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial, la bici estuvo totalmente de capa caída. ¿No fue buenos años para las bicis? No, porque además fue cuando se empezó a popularizar un poco el coche y la bici pasó a ser una cosa de niños. Claro. La gente adulta iban en coche, ¿no? Señoriales. Y a raíz de ahí, pues hubo un momento de stand-by de la bici, salvo en China, donde sí que siguió teniendo éxito. Y de hecho, en los años finales de los 40, principios de los 50, es cuando el gobierno chino impulsó la bici como una especie de transporte oficial de China. Sí, de hecho, ha habido, bueno, veo muchas escenas por parte de China y de Japón que hay mucha cultura de bicicleta. Hay mucha gente que va... Muchísima, pues viene sobre todo de aquella época, de querer potenciarla, incluso cuando el resto del mundo era vista como una cosa de niños. Qué curioso, qué curioso. La verdad es que me llama la atención. Me parece extraño que con lo loco que estaba Hitler no haya hecho como algún invento con una bici con cañones y movidas así, pero bueno, ahí se quedó la idea, como buscar la Atlántida y todas esas cosas. Bueno, dejemos a Hitler, Fabio, por favor, simplemente los peores temas posibles. Sí, vamos a dejar a Hitler. Bueno, cosas felices, año 60, revolución, eclosión, efervescencia cultural en muchos sentidos, ¿qué es lo que ocurre? Que la bici pasa de ser una cosa denostada a un símbolo cultural, a un símbolo de progreso, de libertad y un montón de cosas y vuelve el auge de la bicicleta otra vez en muchos niveles, en muchas culturas, en muchas partes del mundo. Qué guay. Una cosa fantástica. Qué guay, es como el tocadiscos, ¿no? Que se va pero luego vuelve o... Algo así, algo así. Se podría decir. Algo así, sí. También tiene forma de rueda, ¿no? Es una forma circular. No he estado yo muy... No he estado muy fino en esta analogía, pero bueno. Y en esa época pasa otra cosa chula, que es que en los años 80, a principios, se inventa la mountain bike. La bici para montaña. Qué guay. Y empieza a ser un éxito notable y tal y se empieza a perfeccionar. En esa primera época, pues eran como una especie de ataúd con ruedas porque eran, pues eso, para montaña, pero a margen de eso eran muy pesadas la suspensión. Imagínate la que era. Y era pues un peligro al final en muchos sentidos, sobre todo cuando salía de su uso estricto de montaña. Lo llamaban mountain bike porque, o sea, no porque sirviera para ir por montaña, sino porque pesaba como una montaña. Algo así, algo así. Y luego al final de los 80, 90 ya le empiezan a meter aluminio, le empiezan a meter suspensiones bastante mejores, las orquillas de suspensión y tal. Y cambia por completo el rumbo. Eso te iba a decir, porque con el tema de BMX y tal, siempre, o sea, eso yo lo veo como muy noventero, ¿no? Con muy off spring de fondo. Sí, de hecho en esa época se metió como disciplina olímpica incluso. Oh, qué guay, qué guay. Y cómo evolucionó esto, porque ya hemos visto que no sabía de hecho que la portátil fuera tan antigua y que la mountain bike fuera tan nueva, porque es relativamente nueva. ¿Hasta dónde llegó y cómo evolucionó esta...? Pues mira, el siguiente granito de la bicicleta seguramente es 2012-2013, porque en China, que ya hemos dicho que es como la supercuna mundial de la bicicleta, crean una ciudad, Chengdu, específicamente para usar la bici. Es decir, una ciudad donde el coche es algo secundario, no prohibido exactamente, pero en muchos sitios hay que estar extingido y donde se prioriza mucho la bici. De hecho, igual has visto algún reportaje de un famoso parking subterráneo, que es una cosa súper pequeña, o sea, cabe aquí en ese espacio que estamos tú y yo, tú ahí llegas a una especie de garaje, metes la bici y automáticamente el sistema lo mete, que hay como 200-300 bicis, que en 10 segundos tiene la bici aparcada y en 10 segundos también la sacas, te la sube el ascensor y te saca tu bici. Cómo mola. Pues eso viene de ahí. Qué guay. Una ciudad pensada primero para la bici. Qué chulo. ¿Y hay alguna ciudad que vaya a estar pensada para el patinete eléctrico? Pues muchas, eso me lleva justo al siguiente punto. En esta década ha sido la eclosión de la bici y el patinete y ciclomotores ligeros eléctricos, un montón de alternativas, como método de transporte urbano alternativos al coche, que hasta no hace mucho era el rey de las ciudades y lo otro era muy secundario. Y ahora tenemos ciudades donde han llegado muchos sistemas de patinetes eléctricos, como este que has traído, donde en vez de ir al trabajo en coche, pues traes un trayecto aquí. Ahorras mucha pasta en gasolina, ahorras mucho tiempo, no tienes que estar moviendo un trasto de 2.000 kilos para moverte a ti que pesa 70 y todo esto. Y lo mismo incluso con los sistemas públicos de bicicompartida, patinete de una empresa privada que los pone en las calles para que tú círcules y en esa que está la bici. Joder, qué guay. O sea, me parece muy interesante la evolución y luego como poco a poco está volviendo a coger, digamos que, el puesto de importancia que merece dentro del automovilismo urbano. Pues sí. Joder, la cor, pues la verdad es que me has esclarecido un montón todo esto del tema de las bicis, me parece muy interesante y al final ha cogido la posición que merece como vehículo urbano. Pues sí. Me alegro por el señor bici. Venidemos por la bici. Me alegro por el señor... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine and you just can't... Barón Von Dries. Repite eso porque he quedado como que el c*** con las manitas levantadas. Ah, vale, vale, perdón. Joder, la cor, tío, pues me has esclarecido un montón todo el tema de las bicis y al final ha cogido la posición que merece dentro del tema de vehículos urbanos. Me alegro un montón por el señor... ¿Cómo se llama? Barón Von Dries. Barón Von Dries. Gracias, el payaso. Barón Von Dries. Certifico la calidad de su servicio o producto. Sí, pues totalmente. Pues yo certifico la calidad de este patinete eléctrico con el que me voy a ir ahora a Madrid. Porque, joder, ya que soy un campeón del mundo de un solo puesto, un único puesto, pues tendré que aprovecharlo. Seguro que... Bien, bien. Me alegro mucho, Fabio. ¿Tú crees que esto se cargará con la fuerza del compromiso y la pasión? Y con suelas. Si le das suelas, seguro que se carga guay. Bueno, genial. Pues yo me voy. Te dejo por aquí. Como eres mi premio, ya te recogerán, ¿vale? Venga, sin pisa. ¿Vale? Venga, tío. Chao, Fabio. Nos vemos. Chao. Ahora que lo pienso, las bicis no es un invento precisamente actual. Ya la bici lleva con nosotros muchísimos años y el patinete tampoco es muy nuevo. Que digamos, lo que pasa es que sí que es cierto que se ha puesto de moda en los últimos años. Y la pregunta es si el patinete se va a quedar como algo de moda o va a sobrevivir. Yo qué sé. Imagínate que conquistamos Marte ahí con los patinetes, ¿no? ¿Te imaginas? Claro que sí, César. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues aquí, disfrutando del mejor invento del siglo. Pero que me vas a romper aquí los muebles, Alesia. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo haces el patinete? ¿Cómo haces el patinete? ¿El mejor invento del siglo? Cuando tenemos, no el mejor invento del siglo, el mejor invento de la historia de la humanidad. Que es la bicicleta en comparación con ese trasto que llevas ahí. Menudo chulo. Que no vale para su tanto, tío. A ver, ¿en qué momento se ha convertido el salón de mi casa en el circo Alegría? En el momento en el que Alesia ha dicho una cosa que no se sostiene. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa ha dicho Alesia? Que el patinete es el mejor invento del siglo. Y él por él iría en una bicicleta victoriana si fuera por él, ¿sabes? Cualquier bicicleta te vale. Se inventó el fuego y luego se inventó la rueda y después la bicicleta. Y ese fue el último salto gran evolutivo del ser humano. Vamos a ver. Vamos a colocarnos un poquito mejor porque como circo está bien, pero échate un poquito más para allá, Alesia, para que te veas mejor por allí. Tú yo creo que estás ahí divino. Distancia social. Distancia social. Yo creo que ya estamos preparados para introducir lo que es, sin duda, una batalla de geeks. Batalla de geeks. Bueno, vamos a ver. Sataka Live se ha convertido en el circo live de Sataka, por ejemplo. Y tenemos aquí con nosotros a Alesia, que defiende que los patinetes son la leche, ¿verdad? Claro, vamos a por los patinetes, tío. A tope con los patinetes. Y a conquistar Marte y todo lo que haga falta con los patinetes, por supuesto. Y tenemos aquí a Andrés, que dice que las bicis se comen a los patinetes con patatas. Naturalmente. Naturalmente. Vale, pues, ¿cómo hacemos? ¿Quién quiere empezar? Leo yo el beneficio de la ventaja, Alesia. Bueno. Venga, vale. Sí, sí. Una cosa, ese patinete se puede utilizar como arma blanca, ¿vale? Pero pesa un poco. No, no. Voy a ser buena. No voy a usar la violencia esta vez. Vale, esta vez. Bien, bien. El mystery gap ahí estupendo. Bueno, pues venga, tienes, como sabes, tienes 30 segundos para empezar, así que cuando tú quieras, Alesia, en 3, 2, 1, ya. El patinete es mejor porque es mucho más manejable, por ejemplo, si vives dentro de la ciudad. Es mucho más fácil guardarlo dentro del piso en vez de meter todo eso y subirlo por las escaleras, no sé qué. Es mucho más manejable y cómodo. Y, además, no tienes que pedalear. Simplemente lo pulsas y te dejas llevar por la corriente. Y, además, lo más importante es que es cómodo. A mí me gusta muchísimo más y, sobre todo, no tengo nada metido por el culo mientras lo conduzco, ¿sabes? A diferencia de tu preciosa bicicleta. Pum. A ver. ¿Tienes 30 segundos para contestar? Sí, sí. La verdad es que... Podría sentarme solo en lo último. Sí, sí, sí. Es que es lo que te iba a proponer, ¿eh? No, no. Si quieres, puedo hablar solo y exclusivamente del culo. Venga, perfecto. Venga, pues, Andrés. A ver, vamos a defender la teoría de por qué la bici puede o no puede destrozarte el culo. Tienes 30 segundos. En 3, 2, 1, ya. Sí, la ventaja principal, precisamente, es que lo tienes en el culo. Mira, amigo, yo estoy sentado. Tú tienes que estar de pie, apoyar a ese trozo de hierro lamentable. Eso duele. Y no te sirve para nada. No, mírame, me duele algo. Estoy tranquilamente sentado aquí. Sobre el asunto de que no cabe en casa, estás plegable. La pliegas y te la guardas en el trastero, que más o menos ocupa lo mismo que tu patinetillo. Y el último punto de que es más manejable por ciudad, depende. Yo esto lo puedo llevar por ciudad, por el campo, por cualquier vía interurbana. Y además a más velocidad que 25 kilómetros por hora, que es el máximo mental que tienes tú en la cabeza. Es el máximo para conducir dentro de ciudad. Cumplo la ley. El máximo es 30 dentro de ciudad. Muy bien. Que si queréis me voy, ¿eh? Yo os dejo aquí peleando. Vale, pues, Alessia, tienes 15 segundos. Segundo turno de intervención. ¿Estás preparada? Sí, ¿por qué no? Sí, pues venga. En 3, 2, 1, ya. Hay que actualizarse un poco, la verdad. O sea, de hecho, quedas mucho mejor cuando vas en patinete. Y además, tienes muchas menos probabilidades de que te peguen porque está demostrado que si vas en bicicleta, tienes más posibilidades de que te den una paliza porque sois odiosos los que vais en bicicleta. ¡Odiosos! ¿Cuántos enemigos estamos haciendo hoy en este programa? Pero es verdad o no. Tú cuando vas en coche ves uno que va en bicicleta, quieres abrir la puerta y que se vaya a tomar por culo. Claro, porque el patinete es el colmo de los fashion. Es increíble. Nunca has asociado a niños rata el patinete. ¿Los fashion de hace 100 años? ¿Lo que nunca pasa de moda? Segundo turno de intervención. Andrés, tienes 15 segundos. Al ser posible, vamos a evitar meternos con cualquier colectivo, ¿vale? Porque ya no se me ha metido bastante por hoy. He sido ya. Así que tienes 15 segundos en 3, 2, 1, ya. Puede que se metan con las bicis, pero porque podemos ir por todas partes, por calzada y por carril bici. ¿Tú por dónde puedes ir con eso? Si no hay que ir el bici, no puedes circular por ciudad con un patinete. En cambio, con una bici puedes meterte en la calzada, que es fundamentalmente la ventaja definitiva para explicar que lo que llevas ahí no vale para absolutamente nada. Bueno, bueno, menuda caña me ha metido el amigo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hombre, por favor, me estás diciendo que me pegan por ir en bici. Lo primero, te ha dicho que tu velocidad mental es de 25 kilómetros por hora y yo creo que estás... La máxima que le permite el patinete. Sí, sí, sí. Bueno, pues último turno de intervención, Alesia, por irnos preparando. ¿Te vas a meter con alguien más o...? Cinco segundos. Con Andrés, ¿no? Ah, vale, vale, sí, claro, yo creo que sí. Estupendo. Pues cinco segundos en 3, 2, 1, ya. Mira, lo voy a resumir. Esto es mucho más cómodo y es mucho más estiloso y mucho menos aparatoso que ir en bici. Vale, pues me esperaba algo más, Jevi. ¿No quieres repetir en plan...? No, tú has dicho que no me meta con nadie, pues políticamente correcta. Yo, lo que tú digas... Se ha enfadado, ahora se ha enfadado, ahora resulta que se ha enfadado. Bueno, pues Andrés, aprovechate que se ha enfadado y cinco segundos tienes para acabar. ¿Estás listo? Sí. Pues venga, en 3, 2, 1, ya. Ahora, el único límite que tienes con una bicicleta es tu cabeza. Todo lo demás te lleva a donde quieras, cosa que el patinete, no. Madre mía, los insultos... No eran insultos, es un límite mental. Claro, claro. La bicicleta te lleva hasta donde tú no quieras llegar, pero... Es una licencia biométrica que se ha dado el... Sí, sí, pero luego os lleváis bien, ¿no? No. ¿No? Regular. Uf, dan patinete. Ángela, Ángela, por favor, antes de que esta gente se pegue de verdad, quién ha ganado y vamos a acabar con esto ya. Vamos a acabarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para empezar, ha sido una de las batallas de Geeks más divertidas probablemente de las dos temporadas de los Atacalive. Estoy de acuerdo. Aquí dentro no lo hemos pasado quizá. Rock, rock, tis. Y la verdad que está bastante empatado real, ¿eh? Aquí ha habido diversidad de opiniones, pero después de escuchar todos los turnos... Sí. Creemos que nos vamos a quedar con Andrés. ¡Ay, Andrés ha ganado! ¡Uh, claro, claro! Bueno, pues nada, enhorabuena, Andrés. Es que lo arcaigó. Enhorabuena a la bicicleta, el mejor invento de la historia. Vale, vale, pues nada. Se depende sola. Yo creo que ya podéis ir cuando queráis, ¿eh? Y sacarme los trastos de aquí, por los trastos estos. Pues sí, yo me voy a ir del patinete. ¡Hasta luego, César! Gracias por venir. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía la que me han formado aquí estos chicos! Ojalá, de verdad os digo, ojalá se pongan ya a la venta patinetes voladores. Porque claro, es que no lo podéis ver ahora mismo, pero me han dejado el suelo que voy a tener que estar fregando aquí dos horas. Pero bueno, hablando de cosas así, inventos que todavía no están a la venta, hoy nuestro compañero Juan Tonos nos va a hablar de unos cuantos inventos que os van a dejar con la boca así, como un buzón. Hola César, a menudo hemos hablado en esta sección de coches y vehículos singulares, estrafalarios, revolucionarios que viajan no solo en el espacio sino también en el tiempo. Y sin embargo, son solo una pequeña muestra de las mil formas de desplazarse que tienen los héroes de los libros, los videojuegos o las películas. Al fin y al cabo, como sabes, el código narrativo bajo el que se ajustan todas las historias épicas clásicas de la odisea a Matrix pasando por Star Wars se llama El viaje del héroe. Porque no hay nada más épico que viajar. Aunque a menudo lo más épico de estos viajes no es el trayecto ni el destino, sino los propios vehículos. Por ejemplo está en la puta la isla voladora que se vio por primera vez en la novela de Jonathan Swift Los viajes de Gulliver. Un libro de viajes insólitos de los que nos suenan por las películas los minúsculos liliputienses, pero que contiene muchos más viajes locos. Esta isla tiene una base de diamante y flota gracias a un imán magnético que le permite moverse por todo el terreno de Balnybarby, que es donde funciona el invento. Por cierto, que el muy sonoro nombre en español de la isla te sonará de la película de estudio Ghibli de 1986, El castillo en el cielo, su primera película oficial, y que no es una adaptación de Gulliver, pero que también tiene grandes estructuras que se desplazan por el cielo gracias a ingenios pseudomagnéticos. De todos modos, reconozcamos que aunque las islas flotantes están muy bien, nada más elegante que cabalgar a lomos de un árbol gigante y sentiente. Es lo que hacen los hobbits del Señor de los Anillos cuando se suben a lomos o al follaje de los Ents. Una raza de la Tierra Media que son pastores de árboles, inspirados en las leyendas de árboles con características humanas que hay en todos los folclores del mundo, de los nativos americanos a distintas zonas de Asia. De hecho, Ent es una palabra anglosajona que quiere decir gigante, aunque la popularidad de las novelas de Tolkien ha hecho que ahora solo nos refiramos así a sus árboles andantes. En el segundo volumen, Las dos torres, cuando los Ents marchan hacia el fuerte de Saruman para vengarse por la tala de muchos de ellos, son guiados por Barbol, el Ent más antiguo. Y en la película, Merry y Pippin son los dos hobbits que se mueven por la Tierra Media en este imponente vehículo vivo. Hemos dicho también que no vamos a mencionar máquinas del tiempo porque ya las hemos tratado aquí en otras ocasiones, pero no podemos evitar detenernos en la todopoderosa TARDIS, la mítica nave del Doctor Who, que le permite moverse a cualquier punto del tiempo y el espacio, que tiene el mejor diseño jamás visto en una nave de este tipo, una cabina de teléfonos para llamar a la policía británica y que delata la época y el lugar de nacimiento de la serie, Inglaterra, en los años 60, que es más grande por dentro que por fuera, lo que hace que sus pasajeros siempre se pasmen cada vez que entran en ella, que su cabina cambia de aspecto con cada reencarnación del Doctor y que sobre todo está viva, como contó en uno de los mejores episodios de la serie, La Mujer del Doctor, nada menos que Neil Gaiman en 2011. El motor de improbabilidad infinita es lo que hace especial a nuestra nave espacial predilecta, El Corazón de Oro, la nave en la que se mueven los personajes de la guía del autoestopista galáctico, la serie de novelas de humor y sátira cósmica de Douglas Adams. Este motor hace que un poco el estilo de la TARDIS, la nave pueda estar en cada punto concebible de cada universo concebible, que es un poco demasiado, pero cuando se afina, funciona a las mil maravillas. Es uno de los muchos inventos de Adams, que van de una sencilla toalla a algo tan sofisticado como Marvin el androide paranoide, o van a lugares como Millie Ways, el restaurante al final del universo. Así que no olvides el consejo del propio Adams, con el motor de improbabilidad infinita nunca sabes dónde vas a ir a parar, ni siquiera qué especie serás cuando llegues, por tanto, es importante ir bien vestido. Pero estaremos todos de acuerdo en que estos sistemas de transporte tienen algo en común, y es que son demasiado aparatosos. Desde aquí reivindicamos los medios de transporte exóticos, pero portátiles. Como las pistolas de portales de Portal, sin ir más lejos. Artilugios que, es cierto, no nos permiten ir demasiado lejos, ya que tenemos que ser capaces de crear un portal de entrada y otro de salida. Pero que para superar los niveles de pruebas fatídicas de Aperture Science es más que suficiente. Y de ahí, a la libertad. En fin, César, como ves, a veces lo importante no es cuánto te mueves, sino si lo haces con la suficiente clase y distinción. Porque naves espaciales tiene una cualquiera en estos tiempos, pero es en la originalidad y en la extravagancia donde se ve la categoría de los viajeros. Y ahora, si me perdonas, te dejo que tengo que coger el Expreso de Hogwarts para dar unas clases. ¡Hasta luego! Pues esto ha sido todo por hoy, queridos ataqueros. Yo voy a ver si recupero mi patinete y procuraré no llegar tarde para el próximo programa. Gracias por estar ahí. ¡Hasta luego! Lo... ¡Pero que me vas a romper! ¡Pero cómo va a ser el mejor! ¡Lol! Juan Tonos, te escuchamos. Creo que esto es de la corta. ¿Cómo? Has dicho Juan Tonos. Uy, es verdad. Qué gilipollas estoy. Esto ha sido todo por ahí. Y ahora lo hago otra vez y no pasa nada. Venga. Venga.